Y vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la presencia del Parque del Conocimiento y el portal Misiones Ten Historia en la 45ª Feria Provincial del Libro que se desarrolló hasta hace algunos días en la localidad de Oberá y allí se presentaron los manuales de Historia y Ciencias Sociales para alumnos de cuarto grado. Bueno, justamente cinco manuales entregados allí. Estuvieron presentes Pablo Camogli, este historiador tan conocido de la provincia. Él contó el proceso de investigación y edición de estos manuales junto a docentes de distintas localidades cercanas, no solamente obereños. Recordemos que los manuales para los municipios que ya se elaboraron son los que corresponden a Monte Carlo, a la localidad de Andresito, Corpus, Apóstoles y Concepción de la Sierra. Está ya en proceso de impresión el manual de Ciencias Sociales de la localidad de Jardín América y hay algunos más en carpeta. Obviamente el proyecto apunta en algún momento poder llegar a los 77 municipios de la provincia de Misiones. Pero bueno, esto fue la presentación que se realizó en la Feria del Libro con la participación de docentes de establecimientos educativos del Departamento de Oberá, particularmente docentes del cuarto grado que es hacia donde está orientado este manual elaborado por Pablo Camogli y editado por la editorial de las Misiones del Parque del Conocimiento. Fue muy grato poder presentarle a docentes de todo el Departamento de Oberá el trabajo que estamos realizando de la elaboración de manuales escolares con historia y geografía de los municipios, elaborado por Misiones de la Historia del Parque del Conocimiento. Incentivar a trabajar con una lógica, que es la lógica que tenemos nosotros en este proyecto de pensar en el mundo que nos rodea desde el lugar en el que estamos parados, que es hacer historia, contar la geografía del mundo que rodea y la historia que rodea a los chicos en cada uno de los municipios. Se hicieron cinco manuales que se distribuyeron. Entra esta semana en frente el Manual de Jardín América. Estamos comenzando con la investigación para el Manual de San Pedro. Es la primera vez que hacemos la presentación macro, digamos, del proyecto, porque si bien hemos ido a entregar los manuales a cada uno de los municipios, pero esta explicación, además, a docentes de todo el departamento que han venido hoy sobre cuáles son los contenidos, cuál ha sido la metodología. La primera vez que lo hacemos, la verdad que hemos notado muchísimo interés. Un buen momento para presentar un muy buen trabajo que venimos llevando adelante junto a Misiones Tiene Historia. Me pareció excelente la propuesta. Como docente estamos a la expectativa de que se trate nuestro municipio y es algo muy útil, muy útil y muy esperado. Esta política pública de generar estos manuales para que desde chiquito, desde cuarto grado, los chicos empiezan a conocer sobre la historia de su ciudad, aquellas figuras importantes de su ciudad, los recursos, todo me parece, digamos, fundamental. Excelente propuesta, una mirada diferente a la historia de Misiones y de cada municipio. Excelente, un gusto venir a escucharlo. Lo de Pablo me parece fenomenal. Era algo que nunca se había pensado siquiera, en que los chicos conozcan la historia de su municipio. Y esto está buenísimo, que los chicos puedan conocer su lugar también, porque eso es lo que nosotros queremos, que conozcan su lugar. Y ahí el mundo.